Pues amigas y amigos, Lili Tellez está que se la lleva la verdura. Y es que ya se acabó su sueño de ser presidenciable en el 2024. Y es que dentro de la alianza Va por México ya la descartaron como candidata a la silla presidencial. Y es que seamos sinceros familia, Lili Tellez nunca tuvo posibilidades. Y lo único que hicieron fue inflarla como globo para después tronarla. Hoy obviamente Lili Tellez despotricó. Y es que ya quiere que se derrumbe la alianza Va por México porque simplemente no le dieron lo que quería. Y aquí obviamente ya se hizo justicia. Y qué bueno, porque así la alianza Va por México se estará desmoronando más rápido que nunca. Pero qué es lo que está pasando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Pues familia, amigas y amigos, Lili Tellez ha quedado fuera de la contienda presidencial rumbo al 2024. Se desmoronaron sus sueños. Y es que al final Lili Tellez no tiene nada, no tiene los argumentos suficientes para ser candidata en el 2024. Y ahora imagínense, ni siquiera la quieren dentro de la alianza Va por México. Y es que esta mujer es traidora, es mezquina y es corrupta y lo ha demostrado a lo largo de su carrera como política. Y es que cómo le dio la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cómo, pues una y otra vez despotricó en contra de quien le abrió las puertas para ser senadora de la República. Hoy el PRD rechazó a Lili Tellez como posible candidata presidencial y lo más probable es que también el PRI lo haga. Porque Lili Tellez lo único que trata de hacer es que es quedar bien. Nunca ha mostrado un proyecto político real y mucho menos nos ha demostrado que tiene la capacidad y la idea de realmente ver por el bienestar de las y los mexicanos. El PRD, a manos de Jesús Zambrano, pues simplemente ya dijo que Lili Tellez no le convence, que Lili Tellez no puede participar. Porque la verdad lo único que hace es cacarear en el Senado de la República. Obviamente Lili Tellez se puso como energúmena, ahí ya despotricó en sus redes sociales en contra de Jesús Zambrano. Y está pidiendo pues que el PRD quede fuera de la Alianza Va por México. Demostrándonos que ella es reaccionaria, que no tiene ni siquiera la capacidad de pensar, de analizar o de simplemente pasar por alto este tipo de acciones. Que fue lo que dijo Jesús Zambrano, que puso pues encanijada a Lili Tellez, pues cuestionó que en este caso el perfil que será el candidato de la Alianza Va por México lo tiene que definir la izquierda. Y ya cuando le preguntaron sobre Lili Tellez, pues simplemente dijo, siempre sencillamente requerimos una figura que represente a un centro democrático progresista de centro izquierda. Que ella está muy alejada de eso. Es mi valoración, manifestó sobre la senadora del PAN, quien llegó a la Cámara de Diputados, primero como legisladora de Morena. Agregó que si hay un candidato o candidata surgido de la ciudadanía en la coalición, tendrá que tener una visión de Estado, demostrar responsabilidad con el país y con las causas democráticas. Con todo lo que significa una plataforma progresista democrática de centro izquierda. El gran reto es que en el 2024 derrotemos a este proyecto dañino, nocivo, que está generando demasiados problemas para la gente. Eso fue lo que manifestó Jesús Zambrano y destapó de paso a Miguel Ángel Mancera, quien pues ha sido señalado de corrupción en su gestión cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esas palabras de Jesús Zambrano hicieron enfurecer a Lili Tellez, que compartió, descarta México al PRD como partido. Y aquí tenemos los mensajes que le mandan y es que familia, pues Lili Tellez siempre piensa que cancelando a las personas o que cerrándoles la libertad de expresión, ella podrá manejar su discurso y lo único que nos demuestra es que es una autoritaria, que es una mezquina. Yo siempre lo he dicho, Lili Tellez es una representante digna de lo que es un político de ultraderecha, mezquino, autoritario, rancio, mentiroso, que siempre acusa pero que hace las mismas acciones o las hace peor. Y en este caso, pues Lili Tellez es eso. Siempre ha criticado al presidente, critica a Morena, pero ella es de lo peor, porque no ha mostrado ni una iniciativa que realmente beneficie a las y los mexicanos. Y vean lo que le contesta la misma gente. Si van en coalición, no se debe descartar a un candidato así como así, ni a un partido, ni mucho menos imponer candidatos. Si no hay unión, no van a lograr nada. El PRI tampoco te va a querer incongruente y traicionera. Soy una simple ciudadana, pero conocí muy bien el servicio público durante 26 años. Con honestidad te digo que es imposible dar resultados sin experiencia previa. Por más buen equipo que tengas, la honestidad está en saber decir, tengo la preparación o no. Y aquí en familia es donde peca Lili Tellez. Ya fue el PRD y ahora se espera que también le peguen una patada a Lili Tellez los del PRI. Porque ahora escuchemos, pues qué fue lo que decía de Alito Moreno hace ya unas semanas, cuando la alianza va por México se desbarató, cuando el PRI votó a favor de que el ejército mexicano siguiera en las calles apoyando en materia de seguridad. Pero antes veamos este tuitazo que comparte Pedro Miguel. Y es que yo también estoy completamente de acuerdo con él. A mí sí me habría gustado Lili Tellez de candidata opositora. Habría sido hasta más pintoresca que el bronco y nos habría causado muchos momentos de solas y de esparcimiento. Y es que familia Lili Tellez es pues simplemente un bufón. En la Cámara de Diputados ya vimos todo lo que ha hecho Lili Tellez. Como pues una y otra vez despotrica, trata de llamar la atención. Y en este caso familia, pues vean lo que dijo del PRI, que estoy seguro que también no van a apoyar a una persona como Lili Tellez porque es cambiante. No tiene principios, no tiene ideales, no tiene valores. Y lo único que hace es moverse con la marea. Y si nos damos cuenta sus redes sociales son así. Pero escuchemos familia a la mismísima Lili Tellez hablando pestes de Alito Moreno, quien es el dirigente del PRI. En México no podemos. Una corrupción para salvarlo a él se va a ir todo el país al carajo. No puede ser. Tenemos que realmente tenemos que dar la batalla en el Senado. Por supuesto, el país lo vale, por supuesto. La burla de que por un hombre, el tal Alito, que solo porque, para que él no fuera a la cárcel, entregó el asunto de la militarización. No puede ser que porque un cobarde como Alito, con una trayectoria de... Pues ahí está familia, como Lili Tellez hablaba de Alito Moreno, despotricó en contra del PRI por esta votación en contra de Acción Nacional y en contra del PRD. En ese momento se separó por completo. La alianza va por México y así es Lili Tellez, autoritaria. Si le dices que no, luego, luego trata de censurar, de acallar, de criticar, de decir que ellos no tienen la capacidad moral y que son unos corruptos. Así es ella, siempre lo ha sido. Pero escuchemos familia, pues a Ángel Verdugo de, pues este mensaje, este video, que la verdad, pues es que ya nadie cree en Lili Tellez. Quien diga que sí es por simplemente engañar, por simplemente mentir. Pero veamos, escuchemos este video, que la verdad, pues es un periódico a Lili Tellez. Veamos el video. Personas que están, como dirían allá en Yucatán, cultivando a la senadora Lili Tellez, mi paisana. Yo no sé qué fines persiguen, si reírse de ella, o inflarla, 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 hasta un nivel en que con un piquetito iba a ser el asmerrey. Lili, te lo digo con el aprecio y admiración que te tengo. No tienes la menor posibilidad de ser candidata a la presidencia de la república. Te están utilizando. Ya páralos. No dejes que te utilicen de esa manera innoble y perversa algunos medios, algunos políticos, y también a quien contrataste como coordinador de tu campaña para buscar la candidatura a la presidencia. Está jugando con esa ilusión en la que has caído. Repito, no tienes la menor posibilidad de ser candidata a la presidencia de la república. Ya te lo dijo nuestro paisano, Jesús, ya te lo dijo, y tu respuesta fue grosera hacia él y su partido. Pero tú has caído en ese juego perverso, has alimentado ese juego, ese cultivo, cuando empiezas a plantear cosas como si ya fueres la candidata y como si ya tuvieras asegurada la victoria. La más reciente en relación con los médicos cubanos. La primera decisión administrativa de mi gobierno va a ser esto y esto. Ya, Lili, madura, recapacita, no te pongas en ridículo. Y yo les pediría a esas personas y a esos medios que están jugando con ella, ya párenla, por favor. Pues ahí está, familia, y es que es cierto, ustedes mismos lo han visto, quien haya podido ver los mensajes que comparte la senadora Lili Tellez, pues se la pasa diciendo que si ella va a ser, como si ya fuera presidenta, que va a implementar tal acción, que va a meter a la cárcel al presidente, que cuando derrote a Claudia Sheinbaum, bueno, ya subiéndose en un pedestal, que pues simplemente ya se desmoronó, ya se cayó la candidatura de Lili Tellez y debe de aceptarlo. Pero lo que nunca esperó Lili Tellez, y es que como les digo, también entre ratas se conocen, pues en este caso la alianza va por México. Ya sabe cómo es Lili Tellez, cómo traicionó así de simple al presidente Andrés Manuel, y este video lo demuestra. ¿Cómo apoyaba Lili Tellez a López Obrador cuando inició la legislatura, ahí en el Senado de la República? Escuchen, pues cómo Lili Tellez hablaba maravillas del presidente Andrés Manuel, y hoy pues simplemente ya está Lili Tellez, está pidiendo encarcelar al presidente Andrés Manuel. Este, pero, pues lo mismo nos pasó con Fox, ¿no? Yo voté por Fox, me acuerdo. Que decíamos que, pues mejor el cambio, ¿no? No se han quedado mucho de ver PRI y PAN. Sí, pero mejor el cambio, ¿eh? Prefiero el cambio. A pesar de todo, creo que era... Seguir en lo mismo, que ya conocemos y que hay... La alternancia era importantísima en ese momento, ¿no? Pero, ¿estás convencida de Andrés o solamente por no al PRI? No, sí creo que es un hombre honesto, sí, sí. Sí, no, bueno, ¿cuántos años tiene el gobierno federal con el CISEN, con todos los zapatos, buscando a ver que tenga un centavo mal habido? No, sí, sí, es un hombre honesto. Y muero por tener, como ciudadana, muero por tener un gobierno austero. Pues es que el derroche es, el derroche de los gobiernos que han pasado, PRIistas y PANistas, es un insulto a la sociedad mexicana. Pues ahí está, familia, imagínense ustedes. Ahí es donde nos damos cuenta, pues, de qué cuero sale más correa, de qué lado masca la iguana. Y en este caso, pues, Lili Tellez tiene la cola muy larga, en traiciones, en mezquindades, y por eso es que hasta la misma alianzada por México ya le cerró la puerta. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.